A todos ustedes, levantados a la gente de hoy, damos un saludo cariñoso de paz. Antes no podíamos tocar, solamente le decimos a vosotros, la paz. Queridos hermanos y hermanos, Cristo, nuestro Señor está presente ahora en esta mesa. Y yo soy todos ustedes, yo soy invitados a esta tarde, le decimos todo, Señor, yo no soy niño, ¿de qué entras a mi casa? ¿Te leo una palabra tuya? ¿Basta nada? ¿Basta nada? ¿Basta nada? Recuerden que durante la pandemia no podemos dar las comuniones, nos está garantizado. Entonces, recordemos también que la palabra comunión significa unión de la comunidad de Dios. Y nos ponemos unidad a través del corazón de Cristo, ahora no se puede, pero lo podemos hacer también reconociendo la presencia del Espíritu Santo en nuestros días. Entonces, damos los toquitos con un minuto y llegamos juntos. Señor Jesús, te amo con todo el corazón y deseo conscientemente recibirme dentro de mi alma, ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven a mí, llena mi espíritu del tuyo, para que puedas fortalecer mis pasos y encontrar el camino que me lleve hacia ti. Te lo pido, Señor, en tu santo nombre. Amén. Te lo pido, Señor, en tu santo nombre. Amén. 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 Dios como poderoso, de las bendiciones abundantes, sobre tu hija milenio, abre su corazón, abre su mente, para que reciba de este mundo toda la enseñanza que le sea necesaria para ser una mujer triunfadora, pero que nunca se cierre, y su mente, y su corazón, a tu bendita palabra, para que también, en este mundo, sea una mujer buena y feliz, bendice a su hogar, bendice a sus padres, a sus familiares, bendice a sus padrinos, bendice a su escuela, a sus maestros, compañeros y amigos, y el camino que recorre, es uno de luz y de alivio, en el que lo querimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hace quince años, a la vida de esta familia, una niña, una niña que vino a cambiar de la vida, que no fue lo mismo antes que después de la vida, nada más porque dicen que ya lo han hecho, ya lo han hecho, ya lo han hecho, ya lo han hecho, bueno, pero hoy después de quince años, esa niña, ya terminó su tiempo, y es un orgullo para sus padres y padrinos, pero no para mí, presentarles aquí afuera, todavía hace unos días, a la niña Miguel, y para todos ustedes ahora, la señorita Ávila Álvarez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!